El Señor nos dice bellamente un himno sagrado en laudes. Con entrega, Señor, a ti venimos, escuchar tu palabra deseamos. Jesús, que hermoso Evangelio nos destina hoy el Señor en una gran fiesta, la gran fiesta del sagrado corazón de Jesús. Fiesta que realmente nos inunda de un mensaje prácticamente uno y único en gracia y amor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, de los versículos 25 a 30. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y los has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es llamada fiesta de amor, porque hoy Jesús nos da una manifestación inmensa de su amor. Nos dice que Él ha querido venir a entregarnos su vida, su salvación, su gracia, su inmenso amor. Sí, Padre, así te ha parecido bien, dice Jesús. Pero, ¿quién de nosotros no quiere tener un corazón similar al de Jesús? Amar como Él amó, ¿quién no quisiera? Pues, mira, el Evangelio de hoy nos dice unas pautas para llegar realmente a tener semejanza al corazón de Cristo. Por eso dice, el que esté cansado, venga a mí, el que esté fatigado, venga a mí, y yo le enseñaré. Pero ponen una condición, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, ¿cómo nos hace de falta esta enseñanza tuya? Como nos falta mansedumbre, somos tan explosivos, sí. No tenemos casi gestos de misericordia, de amor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo me cuesta, Señor, estar a veces en el silencio, en la soledad, en la ignorancia de otros? ¿Cómo me cuesta a veces perder cosas? Soy demasiado orgulloso. Por eso, Jesús, hoy queremos suplicarte, haznos mansos y humildes de corazón, sencillos en el espíritu. Y todo eso brota en la alegría de vivir, en la alegría de un corazón que palpita, porque se está pareciendo al corazón de Jesús, manso y humilde. Hoy, fiesta del sagrado corazón, nos dé el Señor su gracia y su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.